Música Las terceras Jornadas Municipales del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH, se celebran los días 25 y 26 de enero en el Teatro Víctor Jara y ha abierto las matrículas gratuitas para su asistencia. Abordan en su nueva edición los escenarios de TDAH en la familia, la escuela y en el ámbito sanitario. Organizadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, las inscripciones para todas las personas interesadas se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento. Estas jornadas disponen también de un servicio gratuito de ludoteca para niños y niñas de 3 a 12 años. Sergio Hernández Espósito, María Esther Benítez, José Ramón Gamo Rodríguez, Manuel Ajoichao y María Jesús, Mar Domingo Sanz, además de Ana Figueroa, son los especialistas que participan en esta tercera edición. Desde el Ayuntamiento organizamos las terceras jornadas de TDAH efectivamente con el objetivo de sensibilizar y profundizar en los conocimientos del TDAH de este trastorno en el que venimos trabajando desde hace tres años ya. Contamos para ello con un grupo asesor, donde está la pediatra del Centro de Salud Doctoral Esther Benítez y también la presidenta de la Federación de Ampa Fanuesca, Paqui Vega. Lo que hacemos es un trabajo desde todos los ámbitos, donde están los chicos y las chicas, los niños y las niñas, para hacer una abordaje integral sobre el TDAH. Y la Oficina de Seguridad Pública de Santa Lucía forma al profesorado de los centros escolares del municipio en materia de autoprotección y le enseña cómo evacuar al alumnado en caso de emergencia a través de una campaña encaminada a fomentar la seguridad de los alumnos y alumnas, bienes y medio ambiente, basada en la prevención y el control de riesgos. La iniciativa, que ha sido bien acogida por los docentes y equipos directivos, se desarrolla desde hace varios años en el municipio. El concejal Francisco García acudirá la semana que viene a Madrid al Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España, que se va a celebrar el 25 y 26 de enero en el Círculo de Bellas Artes de la capital de España. Y estará en esta cita nacional para explicar las experiencias del proyecto Urban, al ser avalado por el Ministerio del Interior como uno de los ayuntamientos que mejor han utilizado y gestionado estos fondos europeos en los últimos años. El Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Praxis en su anual Festival Musical abordará en esta edición la historia del cine. El espectáculo tendrá lugar este sábado 23 de enero en el Teatro Víctor Jardes de Cindario a partir de las 7 de la tarde. Un evento en el que van a participar un total de 175 niños y niñas. Las entradas a un precio de 5 euros se podrán retirar todos los días de 4 a 7 de la tarde en las taquillas del teatro hasta el mismo día del evento.